...ese bello país de Sudamérica, Los Ángeles Nuevos. Amor, amor, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marciar. Será bien, seguir nuestra soledad, si hoy en el cielo se convirtió, quizás mañana brilla el sol. No sufrirás, quizás mañana nuestro llanto aquí de atrás, y si me dices que tu amor me esperará. Tenle la luz, que mi sendero andará, y volveré. Como un ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. ¡Vamos! No sufrirás, quizás mañana nuestro llanto aquí de atrás, y si me dices que tu amor me esperará. Venle la luz, que mi sendero andará, y volveré. ¡Vamos! Como un ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das, y volveré. ¡A que nuestra paz que retorna a su unidad, verás que tu amor me esperará! Nuestro amor te nacerá. ¡Gracias!